Mira, te voy a contar una historieta que la vivimos normalmente los que estamos dentro de este movimiento musical, ¿no? Resulta que hay mucha gente que se raya y que promete cosas y no las cumple Y por desgracia hay que soportar muchas abrasiones, una cosa que llamamos Conviertos de mierda en los que canto Y lo único que le puedes pedir a la gente de fuera es que No digas que no es para tanto O bueno, ahora van a saber por qué Conviertos de mierda en los que canto No digas que no es para tanto O bueno, es un espanto, me provoca llanto Y te apagando porque no lo aguanto Conviertos de mierda en los que canto No digas que no es para tanto O bueno, es un espanto, me provoca llanto Y te apagando porque no lo aguanto Nos proponen la presentación del disco Y como nos sobra la pasta no nos pagan por lo visto Basta con alcohol, apunta ronca, cique, fanta de limón Y unos cubitos que mi equipo ya está listo, ¿dónde da el garito? En pleno centro Perfecto, me organizo Y entre horas de trabajo preparamos el directo Maquizo cada letra para penetrar sus címpanos Sin parón, ensayo el texto y memorizo Días ansiando el momento De encontrar un público que escuche lo que cuento Y me ubico en lo único Con cierto argumento Ser mejor de las palabras que falten su aburrimiento Lo típico, digo yo Hasta que llegó aquel día Llegamos a la sala y el dueño no aparecía Nadie nos decía porque cojones tardaba Hasta que con mala cara el desglaciado no sabría Y por no dar no dio ni las buenas noches Me cabrono y digo bueno Jaiber vámonos al coche Coge todo el plato Llevas todos los cables y de puta madre Empezamos de aquí un rato Todo se tuerce cuando intentamos probar Nos dice que no hay tiempo, tenemos que salir ya Bueno da igual, sorry, hay que apechugar Voy a por una copa y no nos han puesto ni agua No fue lo peor ni mucho menos La promesa de un aforo lleno se desmoronó Cuando salimos pusimos más empeño de la cuenta El sonido es una mierda y el cabrón del técnico no tiene oído No quiero tenerla no se canto No digas que no es para tanto No vengas arrugao como una pata Compra la maqueta y oyela en tu casa Eh, ¿qué pasa? No me gusta esta parza Creo que a la peña en Murcia no le va a la guasa Suena mi micrófono, me da igual si cobro o no Si tú no te mueves, confío, voy a moverme yo Aquí arriba nos duele, estamos en directo En tus colegas no se mueven, que les den ¿Y cómo creen que puedo hacerlo bien? Sin alguien que se mueva tan bien ¿Y cómo creen que puedo hacerlo bien? Si el público parece comprado en el todo a cien Y soy el malo por decir que es una mierda Por el cabazo y ponerlo a cámara lenta Aquí nos está apalancao fumando hierba Y recuerda, la próxima mejor que no venga Conquiertos de mierda no te canto No digas que no es para tanto Es un espanto, me he trobo callando Y me he malo como que no da aguanto Conquiertos de mierda no te canto No digas que no es para tanto Es un espanto, me he trobo callando Y me he malo como que no da aguanto Yo no digas que no te canto Y me he więc Y me he malo como que noина Y me he malo como que no da aguanto No digas que no te canto No digas que no,� deu tu E Богaandonia no ha sido